Gracias por estar aquí, Paul Jiménez Conversa. Tenemos un programa súper interesante y algo que nos está llamando la atención, doña Pilar, póngase un poco más en el corazón del pueblo, porque las cifras, sinceramente, deben ser sinceradas. Vamos a redundar en ese aspecto. También tenemos un nuevo gabinete, imagínense, con este ministro Ruggiero, un poco viralizado al principio, y por supuesto también cateriano, es tremendo padrino que tiene, y la verdad que es una situación bastante preocupante. Y por otro lado, ¿qué está pasando con las cifras? ¿Qué está pasando con las regiones de Perú, Arequipa, Huánuco, Cusco, Cajamarca? Ya pues, hay que poner un poquito más de tino, porque la cifra de defunciones no tiene un registro. ¡Ojo ahí! Así que vamos a definir muchas cosas, pero el programa de hoy es, como yo les había dicho, muy intenso. Además, porque va a llegar la cultura, aquí, el arte, la música. ¿Qué tenemos sobre esto? Ricardo Quijada, especialista en educación online, va a comentarnos sobre diversos temas, entre ellos, ¿cómo está esta educación virtual? ¿Será efectiva realmente? ¿Usted habla quechua? Yo, algo, harí, por lo menos, pero no sé qué significa, aunque por ahí me han dicho que sí, y warmi, mujer. Y también vamos a hablar de música. Esto es Paul Jiménez, Conversa. Y como lo habíamos anunciado, Ricardo Quijada, es un especialista en educación. Ricardo, gracias por estar acá. Realmente es una charla interesante la que tenemos hoy. Cuéntanos, en tiempos de pandemia, la educación ha pasado de ser presencial a virtual, pero la queja de los padres está en que, aparentemente, los chicos no aprenden nada. ¿Es cierto eso? Al comienzo, yo le daría la razón a los padres. Hubo unas semanas de adaptación, y efectivamente, esa sensación que los padres tuvieron, es la correcta. Yo me identificaría con esa percepción. Sin embargo, con el transcurso de las semanas y los meses, yo creo que muchas instituciones educativas han tenido la oportunidad de revertir esa percepción en los padres de familia. Pero, ¿he escuchado mucho las quejas de los padres que dicen que por ahí este colegio no me quería bajar la pensión porque hay que pagar la luz, hay que pagar a los profesores? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, ese es un tema muy interesante. Hay muchos colegios que tienen, por supuesto, que han hecho algún tipo de descuento mínimo. Y sí, es cierto, es verdad que hay costes que ya no están. Por ejemplo, seguramente los pagos de ciertos servicios se han reducido, el agua y la luz, definitivamente es menos el dinero que los colegios tienen que pagar. Sin embargo, eso no significa que esos recibos ya no se deban pagar. Los promotores deben seguir pagando luz y agua, en menor cantidad, pero aún. Entonces, respecto a eso, ¿dónde se aprende más? ¿En la casa? ¿En el colegio? ¿En el internet? Ahora que los chicos paran pegados todo el día al iPod. Por ejemplo, yo tengo este avinículo y la verdad que me parece una cosa de locos, pero a los chiquillos le das uno y son ellos mismos. Qué bueno que tocas ese tema. Nosotros tenemos una lucha constante como profesores. La competencia nuestra es el videojuego, fundamentalmente. Sí, dentro de todas las posibilidades de entretenimiento que tienen los educandos, es el videojuego el que más, de alguna manera, nos reta a tener que hacer una clase interactiva, amena, porque inclusive los temas de conversación de muchos de los estudiantes es el videojuego que están jugando. Mira, porque yo debo confesar, debo contarles también que yo he sido un gamer extremo. Me juego desde el arcade hasta PlayStation y creo que hasta me he aprendido los nombres de los futbolistas y un poco hablar en inglés por precisamente los videojuegos. Bueno, los videojuegos tienen aspectos positivos sin duda. No podemos ser extremistas y crucificar a los videojuegos. Sin embargo, es el exceso de tiempo invertido en videojuegos lo que nos preocupa. Y ahora dime, por ejemplo, los chicos que paran en Internet y el acceso a la pornografía es tan directo para ellos, ¿no? No se lo fiscaliza en ese aspecto, ¿no? Correcto. Bueno, en el colegio donde trabajo hemos tenido un problema al respecto, ¿no? En fin, bueno, brevemente uno de los alumnos hizo pintas obscenas en clase a través de Zoom. Evidentemente se ve ahí que este chico tiene acceso a pornografía, ¿no? La pornografía y cierto tipo de cine alimentan ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿para ti funciona o no funciona el estudiar desde casa? Estar 7 de la mañana todo el día o tantas horas en clases virtuales. ¿Funciona para ti eso? Es una muy buena pregunta. Para mí como estudiante de ruso funciona, porque me evito... No sabía que hablaba ruso. La perroestroica y esas cosas. Bueno, estudio ruso de momento. Me gustan mucho los idiomas. Cuando estudiaba alemán, tuve que, por supuesto, no había educación online, tenía que desplazarme y de vuelta. Y eso era un gasto de tiempo grande, ¿no? Entonces, ahora que estudio ruso online, la ventaja para mí es que ahorro muchísimo tiempo y yo no tengo ningún problema con hacerlo online. Sin embargo, mis estudiantes de inglés y de arte, con ellos que son chicos, obviamente la edad es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Do you speak Spanish? Spanish, Spanish, I speak English, German, a little bit of Russian, I understand Italian and, well, a little bit of French as well. Oh, it's a good boy. Good boy, podemos decir así. Bueno, creo que parte de esto es saber idiomas, ¿verdad, Ricardo? Pero en el siguiente bloque vamos a conversar, ya hablando de los idiomas, por cierto, el quechua. ¿Dónde está este idioma ancestral? ¿Está en el lugar que merece realmente? Vamos a conversar, por supuesto, con Ricardo Quijada, quien es especialista en educación online. Y, por supuesto, también, además, agradecemos a Contivision por este programa. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y está Ricardo Quijada, quien es un especialista en educación online. Pero vamos a ver dónde está el quechua. Ricardo, ¿le estamos dando el valor que merece el quechua? ¿Dónde se ha perdido? Yo, por ejemplo, he visto que las personas que vienen del Andes y que son quechua hablantes, ya no se atreven a hablar quechua. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me parece que es una situación triste, ¿no? Francamente, cuantos más idiomas hablamos, yo creo que tenemos una ventaja. Me pasó una experiencia muy simpática cuando fui a Cusco. Para poder comprar artesanía, me recomendaron si tú negocias los precios en quechua, te van a hacer mejores ofertas. Estábamos con un guía turístico que hablaba quechua, por supuesto, y logramos buenas ofertas gracias al quechua en el Perú. ¿Y por qué es que no se imparte, sabiendo que el quechua está en la Constitución, está normado, además, pero ¿por qué no se habla el quechua? ¿Qué ha pasado con esta lengua? Sí, ciertamente, ahí hay un tema político, definitivamente, porque han habido tantos gobiernos y se pudo haber hecho algo en su momento para impulsar el quechua. Es verdad que es difícil montar un curso de algún idioma cuando no tienes los profesores. Es lo que sucede, por ejemplo, en el área de inglés. El inglés en el Perú es de un nivel discreto porque no están los profesores en las escuelas públicas capacitados para dictar. Y con el quechua, aún peor, porque es un idioma que, si bien es cierto, hay un sector que lo habla como lengua nativa, a nivel académico no se ha preocupado el Estado por promoverlo. Y lo que tú dices es cierto porque uno va a hacer una denuncia a una institución pública y no hay un traductor en quechua, ¿no? Y eso es algo discriminatorio también, ¿no es cierto? Por supuesto. Tenemos la experiencia en otros países que tienen también lenguas nativas y las leyes son claras al respecto. Inclusive la señalética en las calles está en dos o tres idiomas. Entonces, para ti, el hecho de que el quechua esté en la Constitución es letra muerta. Es letra muerta y si fuéramos consecuentes con lo que la ley propugna, tendríamos que tener, por supuesto, lo que comentas, estos traductores en las comisarías y señalética y documentos oficiales en los dos idiomas. Entonces, finalmente, Ricardo, ¿qué recomendación le das a las personas que nos están mirando? ¿Por qué estudiar quechua antes que inglés, portugués, italiano? Cuéntanos. Bueno, yo diría que hay una gran ventaja para aquellos que hablan el quechua, que es poder, en primer lugar, entender más al Perú, al Perú profundo, entender más a la gente que vive aquí. No se puede tener la mejor empatía que uno puede conseguir con la gente del Perú profundo es hablando su idioma, hablando el quechua. Bueno, está bien. Creo que es importante eso. Gracias por esta acotación. Y estamos con Ricardo Quijada, especialista en educación online. Y en nuestro siguiente bloque vamos a conversar sobre la música. ¿Qué tanto conocimiento tenemos? ¿Será acaso que solamente Sonia Morales o algunos cantantes vernaculares tienen más peso? ¿O el reggaetón, incluso? ¿Dónde está la música clásica en ese contexto? Vamos a regresar con Ricardo Quijada, especialista en educación online. Esto es Paul Jiménez Conversa. Ricardo, ¿cómo está la música en el corazón de la gente? ¿Acaso nos hemos vuelto más reggaetoneros y bachateros y hemos dejado un poco de lado nuestra identidad? Bueno, ciertamente es verdad que la influencia de las radios comerciales, de alguna manera, para mal, termina siendo una suerte monopolizadora de ciertos contenidos musicales. Lamentablemente, sobre eso no podemos hacer más como educadores. Es lo que hay. Y nos enfrentamos a un monstruo. Porque, si bien es cierto, están, por ejemplo, la música folclórica y todo tipo de artes regionales, no se les puede dar la relevancia necesaria, porque muchas veces, bueno, los chicos están definitivamente globalizados, digamos, con otro género. Eso justamente, yo veía acá una canción de reggaetón y las letras son realmente asquerosas, por decirlo así. Son bastante obscenas, hablan de sexo explícito. Yo estaba, es verdad que no soy tampoco puritano, pero me escandalizo de alguna forma con ver que las chiquillas de hoy en día bailan el reggaetón, pero no saben qué es lo que están escuchando y están como que pegadas, ¿no?, y todo el tema. ¿Se ha perdido un poco la identidad, hasta la moralidad en ese aspecto? Definitivamente, ¿no? Veo que hay un problema moral de fondo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Paul, porque si hubiera una conciencia moral mayor de parte de los padres, ese tipo de música sería definitivamente desincentivada por parte de ellos, cosa que no sucede, ¿no? Pero le damos a los chicos la posibilidad de que vean en televisión lo que deseen o que escuchen en radio lo que quieran, y en internet los contenidos que gusten, y no hay un filtro, ¿no? No hay un filtro, no hay nadie que te diga, bueno, eso está mal, esta letra es inmoral, ten cuidado. No hay ese control. Por ejemplo, yo recuerdo de muy chiquillo, escuchaba una canción de Picaflor de los Andes, Falsía. Y Falsía dice una letra que me conmueve a veces porque dice que justicia hay en el cielo y no en la tierra. Ahora, el guayno, ¿por qué hemos dejado de escuchar un guaynito? ¿Por qué dedicamos un mariachi a una chica y no le dedicamos un orquesta de guayno? ¿No? ¿O bailamos un guaylas? Bueno, es una buena pregunta. Ahí tocas un punto muy interesante que es la poesía, ¿no? La música folclórica y la música académica tienen un énfasis en destacar la poesía de la música. En cambio, la música comercial, la poesía no la toma en cuenta porque las ritmas, como has mencionado, bueno, queda rima, pero sobre temas sexuales, ¿no? Si entendiéramos la importancia de la poesía en la música, apreciaríamos más géneros como el guayno. Claro, eso yo decía, ¿no? El quechua es un idioma tan hermoso, y lo que tú dices es cierto, ¿no? Porque la poesía que plasma el quechua te lleva a lugares inimaginables sin necesidad de meterte un barbitúrico, ¿no? Por ejemplo, el guayno, son las letras tan sentidas del hombre del campo. Mezclan todo el sentimiento del hombre andino, ¿no? Y al guay en la selva, ¿no? Y la chicha, en cada zona tiene su música marcada, ¿no? ¿Cómo tú la defines tú? Sí, es cierto, es parte de la identidad cultural del pueblo, y sería mucho mejor que las radios comerciales tuvieran en cuenta estas manifestaciones e incentivaran el desarrollo de las mismas y no la importación de ritmos sobre, digamos, culturas que nada tienen que ver con... Pero no vende, pues. Admitamos que no vende poner un guayno o una muliza, ¿no? Bueno, es cierto. En todo caso, así como hay una ley de cine que exige que haya un porcentaje de películas peruanas que se deban pasar en las salas, también debería suceder lo mismo en las demás artes, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema específico de la radio, debería haber un porcentaje de música peruana que, por ley, las radios estén obligadas a pasar mensualmente, digamos. Bueno, gracias, Ricardo. Entonces, finalmente, un mensaje para todo nuestro público. ¿Qué le podrías decir sobre este tema o lo que hemos hablado, en realidad, en este programa, en esta conversación? Bueno, la educación online ha venido para quedarse. No hay vuelta atrás. Entonces, los padres tienen que estar conscientes de que estas nuevas herramientas que tenemos ahora necesitan un periodo de, digamos, un proceso para que todos las podamos usar de mejor manera y que tenemos que ser positivos al respecto y que el futuro es ese. El futuro es la educación online y, por lo tanto, no tengamos miedo de las nuevas herramientas como Zoom, como Meet, etc. Y aprendamos también a valorar el trabajo de los profesores que la han tenido un poco difícil en estos meses para poder adaptarse a dictar online, ¿no? Muchísimas gracias, Paul, por el tiempo que me has dado y con todos, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Estuvo con ustedes, Paul, y Paul, que me las conversa.